¿Qué tal queridos? Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Campo Directo en este último fin de semana del mes de septiembre. Hoy con muchísima información, con un repaso de las principales exposiciones rurales en nuestra provincia de Córdoba. En el norte, Jesús María. En el sur, Río Cuarto. Y en el centro, Expo Villa en Villa del Rosario. Un equipo de la producción de Campo Directo vino registrando en estas últimas semanas las mejores exposiciones de nuestra provincia de Córdoba. Les recordamos a ustedes, el teléfono de nuestra producción es el 0351-15511-8446. Nuestro portal de internet www.agromagazin.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV. Si les parece, presentamos a nuestro programa con los principales titulares y a nuestros auspiciantes. La Facultad de Agronomía puso en marcha su módulo porcino en el campo escuela. Te contamos los objetivos y proyectos. Necesitamos incorporar en nuestro campo escuela, fue una decisión que tomamos hace un tiempo, los diferentes módulos de producción animal para que nuestros estudiantes puedan mantener esta excelencia en la educación. La Expo Rural de Río Cuarto brilló de punta a punta en el sur provincial. Bueno, la verdad que estamos con Fernando, con el presidente de AFAMAC, muy sorprendidos por la dimensión de la muestra, por la puesta en escena que se ha logrado este año en Río Cuarto. Con un nuevo récord de expositores y visitantes, la Expo Rural de Jesús María se consolida como la muestra más convocante del interior del país. Nosotros nos identificamos mucho con la sociedad rural, sobre todo con la sociedad rural de Jesús María, con quien venimos trabajando en distintos aspectos, en forma conjunta. Villa del Rosario se suma al listado de las muestras más convocantes de la provincia. Gran participación de público y empresas del sector en Expo Villa 2019. Conociendo la Expo Villa y la calidad de la Expo, la gente que pasa, me pareció una opción muy linda para venir y, bueno, hacer conocer la marca. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa, INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, comenzamos a recorrer los principales temas que hemos registrado en las últimas semanas. Se inauguró el nuevo módulo porcino del Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Objetivos y proyectos de esta institución. Bueno, en realidad es el Día de la Ciencia Agropecuaria y también hay que nombrar a los ingenieros o tecnistas, que es nuestra nueva carrera. Y que en ese marco es que después de 50 años tuvimos una segunda carrera y necesitamos incorporar en nuestro campo de escuela. Fue una decisión que tomamos hace un tiempo. Los diferentes módulos de producción animal para que nuestros estudiantes puedan mantener esta excelencia en la educación, mejorarla y que puedan ser profesionales que salgan a la calle con expertise, con experiencia y con conocimiento suficiente para poder ser contratados y que puedan colaborar, ¿no? Yo siempre lo digo, en el desarrollo de nuestro país, en general valor agregado, trabajo genuino. Sobre todo en Córdoba, que tenemos mucha producción de grano y necesitamos darle valor agregado. Creemos que la producción de animales es el camino y en esta oportunidad hemos inaugurado una primera etapa de ese módulo con ya 60 lechones que han sido donados por Luis Picat, por la Cámara de Porcino, a través de Marcos Torres, Belén Mondino y otros productores que nos han donado los primeros cerdos para comenzar. Este va a ser un sistema de ciclo completo donde vamos a tener todo el sistema porque queremos que todo el sistema esté en evaluación, que esté en educación y que podamos hacer transferencias a los productores sobre un modelo típico de Córdoba, fácilmente accesible para los productores, que sea modelo de transformación tecnológica, de alguna tecnología intermedia. El hecho de venir aquí y ver el país productivo que tenemos, lo que es la gente de campo, es extraordinario, es lindo, es simple, suelen andar los chicos de la escuelita que están aprendiendo y la cultura de trabajo que siempre existe acá. Y en este campo en particular las cosas que se pueden hacer para tener una facultad como es, que es una facultad reconocida en toda América Latina por su calidad, pero que a la vez está trabajando para los pequeños productores de la zona, para enseñarle cómo manejar la genética, en este caso porcina, y poder seguir produciendo de calidad y beneficiando al país también. Hace más de 30 años que estaba peleando para tener un criadero dentro de la facultad, y bueno, con las autoridades presentes en este momento me dieron el ok y pudimos hacerlo realidad, es el comienzo, pero fundamentalmente cuando me dieron el ok yo conseguí un grupo de chicos realmente espectaculares que son los que llevan adelante esto, porque vos podés tener recursos, pero si no tenés una mano de obra que tenga amor por lo que están haciendo, no lo podés lograr. Vos sabés que desde la cátedra de producción porcina, todos los integrantes de una forma u otra participamos, algunos más en oficina, otros un poco más en el campo, otros haciendo otro tipo de relaciones, pero fundamentalmente yo también tengo que agradecer a las dos chicas que trabajan conmigo, a Nayi Peralta y Belén Mondino, esperemos que dentro de un año el criadero ya esté casi prácticamente completo a producción y podamos mostrarlo, no con dos modulitos como estamos ahora, sino con los nueve módulos y las parideras a campo y tener también mucha gente que venga a visitarlo como un modelo a multiplicar. Como todos los sábados presentamos a continuación los precios registrados en la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero de Jesús María y el resumen de la cotización del dólar en esta semana. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores, Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mirá, te cuento un poquito, un buen remate el de hoy, 1.113 cabezas encerradas con un conjunto de novillitos muy bueno, hoy te diré que se destacó la cantidad de hacienda gorda que había, tanto de consumo liviana como pesada, hoy con valores quizá un poquito más tranquilos que la semana pasada, entre los 65 hasta los 70 pesos por el consumo liviano, tanto el macho como la hembra, la hembra unos 2 pesos más tranquila, entre los 65 y 69, algún novillito un poquito más pesado entre los 62, 63 hasta los 68 pesos como máximo y la vaquillona un poquito más pesada entre los 60, 61 hasta 64 pesos. Alguna vaca, hoy había unas 300 vacas que se vendieron con valores entre los 52, 53 hasta los 57 pesos como máximo y los toros entre los 52 y 60 pesos el máximo para los toros. La invernada un poquito más tranquila que la semana pasada, con valores entre los 65 hasta 72 como máximo y alguna invernada un poquito más pesada entre los 60, 62 hasta los 67, 68 pesos. Remate bastante ágil, como te decía, 1.113 cabezas vendidas con muy buenos precios. La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas. Todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00-347 Y el dólar cerró esta semana a 55 pesos, con 50 centavos para la compra, 59 pesos para la venta. Nos invitamos a la primer pausa en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. La Expo Rural de Río Cuarto brilló de punta a punta en el sur provincial. Bueno, la verdad que estamos con Fernando, con el presidente de Asfamán, muy sorprendidos por la dimensión de la muestra, por la puesta en escena que se ha logrado este año en Río Cuarto. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Si te golpeaste con unas puertas va y ven, creyendo que era agua, tiraste que docente, quemaste cancheriando con la sartén, o corriste un ganso y aparecieron cien. Médico en tu celu suena muy bien, que estemos a tu lado recte bien. Prevención y salud se llevan bien, prevención, salud y vos también. No hacer colas ni trámites, está de 10. Está bueno encontrarnos hasta Nesquel. Tu credencial en el celu, eso sí que está bien. Sumarte a prevención, salud, elegí bien. Prevención y salud se llevan bien, prevención y salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Representa en Córdoba Manuel Muaní, 0351-153-543-590. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Señor productor agropecuario, recuerde que la receta fitosanitaria es ley. Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios. Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Continuamos con nuestro programa Campo Directo en este último fin de semana del mes de septiembre. Y a pesar de la crisis que vive nuestro país, hay algo que nunca dejamos los argentinos, un gran amigo que es el mate. El Instituto Nacional de la Yerba Mate anunció esta semana que la actividad yerbatera mantiene sus indicadores positivos. Según el organismo, tanto el consumo interno como las exportaciones de yerba mate fueron en aumento en los primeros ocho meses de este año. Una excelente noticia. Con esto nos vamos al sur de la provincia de Córdoba, a la exposición de la Sociedad Rural de Río Cuarto, que brilló de punta a punta. Bueno, la verdad que estamos con Fernando, con el presidente de AFAMAC, muy sorprendidos por la dimensión de la muestra, por la puesta en escena que se ha logrado este año en Río Cuarto. Nosotros desde AFAMAC tenemos una firme decisión tomada desde la nueva gestión asumida a partir de este año, con Fernando como presidente, que somos una cámara donde trabajamos con las empresas que están en el interior del interior, netamente cordobesa, incorporando a todas las empresas que tienen que ver con nuestro sector agroindustrial, fabricantes de maquinaria agrícola y agrocomponentes. Y nuestra perspectiva ya para los próximos meses es esto, salir a los pueblos, a las ciudades donde están radicadas las industrias y las empresas y convocarlas a que se sumen a ser parte de esta AFAMAC, que somos una asociación que ha crecido muchísimo, ya llevamos 12 años de refundación, porque es una asociación que viene trabajando desde hace muchos años, que ha sido creada por los principales líderes empresarios de la maquinaria agrícola en su momento, y nosotros hace 12 años que la hemos refundado y hemos logrado, digamos, una dimensión de AFAMAC que nos ha sorprendido, porque hemos trabajado mucho y seguimos trabajando mucho para que AFAMAC se consolide. Si bien tenemos algunos asociados en esta zona, vemos que hay muy mucho por crecer, es una zona muy pujante, muy industrializada, y bueno, un poco el objetivo de esta visita es una antesala a una plenaria que seguramente haremos los primeros meses del año próximo en esta zona, con lo cual ahí sí vamos a invitar formalmente a empresas del sector para que nos acompañen y que conozcan desde adentro cómo trabajamos y para qué trabajamos. Y desde siempre tenemos un apoyo muy grande desde la provincia, tanto de los ministerios de Agricultura, de Producción, con ProCórdoba y con Banco Provincia, con Bancor. Tiene como prioritaria la maquinaria agrícola para darle impulso. Hay un convenio especial en el cual son unas tasas muy interesantes a niveles, digamos, prácticamente internacionales. Estamos hablando del 6,5% en dólares con medio por ciento de gasto de otorgamiento. Entonces el acompañamiento está un poco para sortear la incertidumbre y darle impulso al sector, que es lo que estamos necesitando. La agricultura familiar para nosotros es nuestro objetivo de poder fortalecer, de poder acompañar y brindar herramientas en lo que hace a la mejora de su calidad en la producción y sobre todo también en su economía familiar. Nosotros hoy estamos aquí en Río Cuarto más que contentos porque tenemos un espacio gigante que es un lugar que se llama Fericambio, que es un lugar donde están participando más de 30 familias productoras. Esto viene acompañado de técnicos porque creemos en el trabajo de equipo interinstitucional. Están los técnicos del INTA, de SENASA, por supuesto que nuestros agentes sonales territoriales del ministerio y también de la municipalidad de aquí de Río Cuarto. Nosotros desde hace tiempo venimos acompañando. Este Fericambio es un espacio que se da en la Universidad de Río Cuarto. También están asistidos por la universidad y en ese espacio están cuatro veces al año. Este espacio aquí en la Expo Rural de Río Cuarto es muy grande y tenemos la suerte que además de que ellos se van rotando y se han puesto de acuerdo en la rotación de estos días para poder participar porque son un montón, han ganado el premio y creo que por ahí andan de la exposición de la mejor stand o presentación en esta feria. Así que estamos recontentos porque decimos plantamos bandera y en realidad plantamos zapallos, panes, mieles, todos los productos de la agricultura familiar. La verdad que muy linda exposición. Lástima un poco los días que no nos han acompañado hasta ahora, pero bueno, siempre con la esperanza de que nos vaya bien. Bueno, contanos la máquina que trajeron acá en Río Cuarto. Bueno, acá trajimos una 4.0, que es la última que sacó Prava, con un barral de 36 metros, ya viene con el motor MWM de 180 HP y esta está con caja manual, si no también viene provista de caja automática. Sí, 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 en la zona, bueno, la tenemos ya bastante bien colocada, impuesta la marca, o sea, en la zona de San Pacho, por el lado de San Luis tenemos muchas máquinas colocadas y bueno, siempre apostamos a esta exposición. Y nosotros estamos instalados en Villa María y bueno, de ahí atendemos toda la zona, o sea, el servicio que tenemos en repuesto desde Villa María a cualquier punto de la zona sur de Córdoba y San Luis, lo estamos haciendo durante el día, le ponemos un repuesto a la mañana, a la tarde lo tiene el productor en el campo. Y eso es lo que realmente le importa al productor, el servicio. La participación continúa en lo que es la Expo Río Cuarto, la gente, todos los clientes nos visitan, es un año de hacer contacto con la gente, proyectar hacia el futuro, y como siempre nosotros, representando AGEA, Jergolea Agrícola, en la parte de animales, lo que es mixer, tanques estercoleros, removedores y toda la línea agrícola en tolvas, autodescargables, embolsadoras, que se ha incorporado, la seguimos ofreciendo desde Río Cuarto para todo el sur de Córdoba. En este caso hemos traído el tanque estercolero, el cual es bastante demandado por la parte de la producción de cerdos, como también de tambos y, bueno, los mixers verticales, que es el caballo de batalla de GEA desde hace muchos años. Más allá también del mixer doble, que en esta oportunidad no lo pudimos traer, pero el cual el megatambo lo está demandando firmemente, es el paso a seguir, es un mixer de mayor procesamiento de kilogramos, ya sea en fibra, como en volumen total de carga. La gente reconoce a GEA como un implemento destacado dentro de ese rubro, más allá de los años de la calidad del producto y el boca a boca lo han hecho fuerte en el sector. Palote y Maquinaria está ubicado en la ruta 005, kilómetro 3 y medio, en Río Cuarto, vendría a ser la circunvalación. Se notó este año, la rural está más grande, hay más expositores, se tiene mucha más propuesta para la gente y yo creo que, bueno, que todos los comercios que estamos alrededor, vivimos de esto y, bueno, no podemos bajar los brazos. Y yo creo que nadie de todo el entorno lo está haciendo, entonces la verdad que se está prestando una linda exposición. Bueno, este año pudimos agrandar un poco más el stand, estamos con los rolos para la rastra de disco, GEAROLI, también estamos con la línea de tolvas y todos los implementos, decimos chicos nosotros, estamos con cosechadoras Colombo, sembradoras ERCA, estamos con sembradoras FABIMAC, seguimos con la línea de Matermac, con la distribución para todo Córdoba, estamos atendiendo concesionarios y productores, estamos con la línea de toda la parte de hortalizas, todos los tractores, sembradoras, toda la línea, toda la parte de Goldoni, y, bueno, tenemos también el nuevo proyecto que es la limpiadora de maní. El maní se está volcando para algunos lados, donde la tierra no se puede despegar del maní y la cosechadora tampoco lo está logrando hacer, entonces con esta prelimpieza no mandan tanta tierra a las plantas. Bueno, este año pudimos incorporar dos camiones nuevos, este es uno, y vehículos para el servicio post-venta, incorporamos una chata más. Tenemos cuatro chatas dispuestas para el servicio post-venta de tecnología y mecánico. Bueno, nosotros estamos ubicando en General Cabrera, Sarmiento 1025. Es muy importante que se pongan en contacto con Darío, que es el que siempre logra que el productor haga el negocio que necesite para poder tener su máquina. Breve pausa en Campo Directo, ya volvemos con estos temas. Con un nuevo récord de expositores y visitantes, la Expo Rural de Jesús María se consolida como la muestra más convocante del interior del país. Nosotros nos identificamos mucho con la sociedad rural, sobre todo con la sociedad rural de Jesús María, con quien venimos trabajando en distintos aspectos, en forma conjunta. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros, detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Oscar Pemán y Asociados, 50 años sembrando Pemán. 50 años sembrando confianza. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos. Y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital. En beneficios de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Más de 3 décadas de experiencia en siembra directa y labranza cero. Exportamos con presencia en 11 países alrededor del mundo. Sembradoras BTI Agri. Desarrollamos una amplia gama de modelos y tamaños, con adaptaciones a distintas superficies y necesidades. BTI Agri. Tecnología para potenciar la agricultura. Sociedad Rural de Jesús María. Más de 70 años junto a los productores del norte de Córdoba. Comenzamos a transitar el tercer bloque de Campo Directo y un dato que preocupa, pero que es un indicador de la difícil situación que están viviendo muchos de los argentinos. Según el Observatorio de la Cadena Láctea, OCLA, en la República Argentina se consumen 35 litros menos de leche por habitante que en el año 2015. En el primer semestre de este año, el consumo de leche bajó un 13,2%, el más bajo en 16 años. Y con esta información nos vamos al norte de la provincia de Córdoba porque la exposición de la Sociedad Rural de Jesús María batió un nuevo récord de asistentes y expositores. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. La verdad que uno si tiene que hacer una síntesis de lo que significa Córdoba productiva es pasar Río Cuarto, venir a Jesús María y ahí tenés un pantallazo muy claro de lo que significa Córdoba desde el punto de vista productivo. Con dos miradas distintas, dos lugares diferentes, pero con la misma pasión por querer hacer bien las cosas. Acá hay productores, dirigentes, sobre todo de esta sociedad rural, muy progresistas, muy pujantes, muy comprometidos, que más allá de las diferencias, de los distintos puntos de vista, pudimos coincidir en acompañar una agenda pública-privada que avance fundamentalmente en fortalecer todo lo productivo. Así que bueno, un año más acompañándolos. Esta es una muestra donde hay mucha relevancia vinculada sobre todo al tema ganadero. Y bueno, eso es una muestra también del compromiso que tiene esta sociedad rural de trabajar no solamente con los productores grandes, sino también con los productores medianos, pequeños, en una geografía muy extensa de lo que es todo el arco del noroeste de Córdoba. Esperemos que la macroeconomía se estabilice, se mejore, las reglas de juego sean más previsibles, para que podamos tener obviamente la posibilidad de decisiones mucho más estable en el tiempo. Yo creo en eso, porque están dadas las condiciones, porque el productor tiene la voluntad de hacerlo, y ojalá rápidamente podamos despejar los nubarrones que tenemos económicos y políticos para pasar a una etapa de mucho mayor estabilidad. Bueno, nosotros nos identificamos mucho con la sociedad rural, sobre todo la sociedad rural de Jesús María, con quien venimos trabajando en distintos aspectos, en forma conjunta, uno de los aspectos en el clúster de garbanzos, que hemos bendecido hace poco tiempo, en las jornadas de maíz que estamos preparando para el próximo mes de noviembre, y tenemos un lazo de amistad que va más allá de las personas que estamos involucradas. Las entidades realmente se sienten muy comprometidas. Estamos desarrollando instrumentos que le permitan al productor mejorar su perfil, los desarrollamos con mucha profesionalidad y con mucho entusiasmo, y creemos que le está siendo útil a todo el espectro de productores agropecuarios. Ya es hora que mis hijos puedan, digamos, desarrollarse. Yo le estamos, con mi esposa, en parte vendiendo parte de las acciones a ellos, y que bueno, ojalá que tengan el éxito que tuvimos hasta hoy el día. Hoy son, hace varios años, son ellos prácticamente que están al mando de la compañía. Yo estaba delegando, he delegado en ellos en su momento, pero bueno, ahora es el momento que ellos se hagan cargo de todo esto. Hoy voy a salir con algo, no es que me voy de vincular totalmente, voy a salir con la ganadería. Con eso sí, porque es un tema que yo soy médico veterinario, me gusta. Y bueno, así que con eso, ¿en qué más podemos crecer con esas actividades? Y bueno, nada, hay que ver que el país, para dónde arranca pronto, ¿no? Yo me voy a dedicar básicamente a lo que es ganadería. Vamos a ver qué otra cosa, qué más podemos hacer dentro de la ganadería, ¿no? Por ahí vamos a hacer, achicarla un poco en genética, pero hacer algo superior. Y bueno, vamos a tratar en la carne, a ver cómo podemos llegar un poquito más, más hacia adelante, ¿no? Tratar de avanzar un poco más en la comercialización. Podemos estar hablando de una oficialización, ya. Estamos los tres a cargo de la empresa. La verdad que este es un proceso que venimos trabajando ya hace muchos años. Y bueno, lo estamos oficializando ahora. Y bueno, la verdad que representa para nosotros un gran desafío, porque poder darle otro empuje a esta compañía, bueno, a este grupo empresario de ya 35, 36 años en el mercado, bueno, para nosotros representa eso, ¿no? Y la verdad que con muchas ganas de seguir creciendo y desafiándonos porque el mercado te sorprende cada día, ¿no? Siempre digo que la primera parte, la primera generación, la que funda todo es lo más, normalmente lo más complicado, donde más desafío tenés, tenés que conocer áreas nuevas. En el caso de mi viejo, que era médico veterinario, tuvo que aprender de finanzas, de administración, tuvo que aprender de muchas otras áreas, lo que le significó, digamos, un gran esfuerzo. Pero bueno, mantenerlo también hoy, a nivel corporativo, como estamos y demás, es también un esfuerzo, digamos, del día a día, de mantenerlo y llevarlo adelante con nuevas metas y nuevas formas de trabajar, sobre todo hoy con este mundo tan dinámico que está cambiando desde recursos humanos, imagen, todo un poco que no estábamos acostumbrados. Bueno, es parte del nuevo desafío que tenemos nosotros. Mira, hoy el trabajo fuerte está en fortalecer y profesionalizar lo que estamos haciendo, pero la verdad es que tenemos un gran desafío por dos áreas, una tiene que ver con el área financiera y la otra tiene que ver con el área tecnológica, que bueno, que son las cosas que hoy están en el mercado. Así que, bueno, por ahí empieza a dispararse todo esto. Empezamos justamente hoy con la feria de repuesto que dura durante un mes, tenemos un par de eventos, tenemos promociones, como todos los años, de hasta 50% en repuesto, financiación, tal cual lo venimos haciendo este año. Y, bueno, como te digo, la apuesta nuestra es siempre, digamos, ayudar al productor, esta vez en la parte financiera, que es un poco más dura, y en descuento, como siempre. Siempre a la par del productor, prestandole los mejores servicios desde la integración que ofrece la compañía y, sin duda, nunca dejar de estar al lado del productor, entenderlos y ayudarlos para que alcance también su máximo potencial. Y, bueno, Ivana, acá estamos, apostando un nuevo año, como hace 15 años lo viene haciendo la empresa, con todo lo que es nuestras maquinarias para jardines y bosques, desde tractores, chipeadoras, motosierras, motos guadañas, y todo lo que es referido al rubro de la indumentaria laboral, y traemos todo nuevamente, alguna novedad en todos los años, como hemos traído este año lo que es el tema de las chipeadoras, de GTM Profesional, que es una línea holandesa que está andando bastante bien en el mercado y sirve para diversas tareas de lo que es limpieza y mantenimiento de terrenos, que es la limpieza de todos los desechos de la poda. Tenemos para, de diámetro de 5 centímetros, de 8 centímetros y hasta de 10 centímetros. Y bueno, lo que también llama mucho la atención, lo que se ahorra en espacio, haciendo la producción del chip y no teniendo un gran bulto de todo lo que es la poda. Bueno, ¿estas máquinas están disponibles para aquellos productores que quieran pasar por Sinzacate y adquirir una? Sí, estas máquinas tenemos disponibles, tenemos en stock, en nuestro local. si no tuvieron la posibilidad de venir a la lluvia, las van a poder ver en el negocio, se las ponemos en marcha, les mostramos, les explicamos, les sacamos todas las dudas y bueno, podemos armar ahí un plan de pago para que sean accesibles. Dale, Iván, muchas gracias a ustedes nuevamente y será hasta la próxima. Gracias. Rotundamente el éxito superó las expectativas, así que bueno, queremos agradecerle a todos los clientes y a todas las empresas que confiaron en nuestro servicio porque la gente se fue muy conforme acá en lo que es Salón Índigo que tiene todas las comodidades, así que dentro de lo que fue la exposición quería agradecerle a toda la gente que nos eligió porque Renovamos Salón todo el tiempo estuvo lleno tanto para desayunos, para meriendas, almuerzos, nos eligieron todas las empresas como todos los años, así que un agradecimiento en nombre de los servicios Galeto. La Cámara de Comercio Italiana de Córdoba realizará los días 2 y 3 de octubre en el Centro Cultural Paseo del Buen Pastor de nuestra ciudad la Feria Italtec Agro 2019. La iniciativa cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Córdoba y busca acercar a las pymes cordobesas con empresas italianas del sector. Remate Hereford en la cabaña de la Universidad Católica de Córdoba. El miércoles 9 de octubre tendrá lugar en las instalaciones la cabaña Santa Julia ubicada en el antiguo Camino a Montecristo este extraordinario remate con cerca de 150 animales. Saldrán a la venta 40 toros puros controlados y puros registrados criados en condiciones totalmente pastoriles y 100 vacas priñadas. Última pausa en Campo Directo ya volvemos con estos temas. Villa del Rosario se suma al listado de las muestras más convocantes de la provincia. Gran participación de público y empresas del sector en Expo Villa 2019. Conociendo la Expo Villa y la calidad de la Expo la gente que pasa me pareció una opción muy linda para venir y bueno hacer conocer la marca. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Siempre adelante Nueva pulverizadora SIA con motor delantero de Pla Equipada con sistema integrado de aplicación El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado la energía y la región luna luna la ecuosa vacuna vacuna fran y alt Val Organizaciones activas 剣 ¡Suscríbete al canal! Campos que tienen la mejor tierra, tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento y en ese origen está todo. ProFertil. Vida para nuestra tierra. El trigo avanza sin resistencia. Protege el potencial de tu cultivo hoy y mañana. Tridium es el único fungicida triple mezcla multisitio y sistémico. Controla roya de la hoja mancha amarilla y roya amarilla. Vos sembrá. Tridium te defiende. Un producto de UPL. Luis Ángel Lanzioni. Desde 1972. Acompañando al hombre de campo. Con trabajo, servicio y asesoramiento. Luis Ángel Lanzioni. Representante en Oliva y Zona. De toda la línea Ascanelli. Mi primera Ascanelli y Renovato Ascanelli. Dos planes únicos para invertir en fierros. Sin complicaciones financieras, sin burocracias, sin bancos ni interés. Con todo el respaldo de una empresa líder en la Argentina. Ascanelli. La fuerza de la innovación. Ya en el tramo final de nuestro programa, les recordamos a los productores de nuestra provincia que el próximo lunes vence el plazo para la carga de datos en el programa Buenas Prácticas Agropecuarias. Los productores que aún no formalizaron su ingreso a esta iniciativa pueden hacerlo hasta ese día a través de la página www.bpa.cba.gov.ar Con esta información nos vamos a Villa del Rosario para revivir los mejores momentos de Expo Villa. La gran exposición del Centro Cordobés. El balance es súper recontra archipositivo. O sea, superamos las expectativas que teníamos. Estamos muy contentos porque primero cumplimos con lo que teníamos pensado y lo llegamos. El clima favoreció. Si bien sopla un poquito de viento, si no hubiese viento, el calor sería un poco más... sería difícil, más complicadito. Y las visitas, las personas vinieron a visitarla a la muestra. Hubo gran cantidad de personas y de chicos en la dinámica, en las charlas también. Así que te puedo decir que estamos muy bien de la Expo. Salió como lo teníamos pensado. Bueno, los expositores están muy conformes todos. Dicen que está todo muy bien. El predio muy bien en estado. Están conformes con la gente que anda. Todo. No mal que hay muchas... Piden muchas referencias, pero... Ventas hay, pero dicen que son muy pocas. En realidad, los años anteriores. Pero están todos muy conformes en ese aspecto. Este paso que está atrás nuestro, esta calle que abrimos y que hemos tratado de adornar con algunos árboles, con algunos bancos, ordenó mucho la muestra. Y bueno, vos ves, está todo como nosotros soñábamos que estuviese. Pronto tenemos un espectáculo para niños y grandes, como para ir preparando el clima, para hacer el sorteo del tradicional bono de contribución del Centro Agrotecnico. Bueno, hemos hecho muchas cosas. Hemos reforestado, que es una de las cosas más importantes. Hemos puesto más de 100 árboles acá en el predio. Bueno, ahora viene la otra tarea, que es de cuidarlo. Y después vos dijiste recién, le preguntaste creo que a Verónica o a Enrique el tema del balance. Nosotros dentro de unos días vamos a hacer el balance económico. Pero el balance de la muestra te lo da la gente con los comentarios y que ya en esta semana van a empezar a surgir. La mayoría van a ser buenos, algunos no tanto, pero creo que hemos cumplido con todo lo pactado. Realmente esto a nosotros nos enorgullece porque nos está dando los frutos de todo el trabajo que hemos realizado durante mucho tiempo. Más allá del contexto actual, creo y creemos que es la exposición que Villa de Rosario se merece y se mereció. No tan solo Villa de Rosario, la zona. Y como decíamos anoche, se ha convertido Expo Villa en la tercera muestra de importancia en la provincia de Córdoba. Eso nosotros tenemos que darle un valor y ponerlo en contexto de lo que significa. Porque la exposición no la armamos nosotros, la arman los expositores. La arma la gente que viene. Sin ellos no se llega a un buen puerto en una muestra. Así que creo que estamos muy contentos y esto nos anima a ir por más el año que viene. Realmente para nosotros nos da un orgullo muy grande porque somos chicos todavía en organización y realmente nos posiciona y nos hace jugar en una liga superior. La verdad que tengo una alegría muy grande. Hace poquitos meses, más o menos en mayo, yo arranqué a comercializar los productos, las semillas de maíz de KWS. Y bueno, conociendo la Expo Villa y la calidad de la Expo, la gente que pasa, me pareció una opción muy linda para venir. Y bueno, hacer conocer la marca que sirva como una vidriera para que el productor la vea, para que se vaya familiarizando con el logo. La verdad que estoy muy contenta. Significa mucho para mí porque es mi primer trabajo emprendiendo sola. Así que bueno, la verdad que me pone muy contenta. Y bueno, se pusieron en campaña para traerme todo lo que hoy tengo acá. Las bolsas de maíz para ensayos, los banners, las banderas. Les agrado muchísimo. Bueno, KWS es un semillero alemán que tiene genética propia. Y dentro de su genética tiene dos partes de mejoramiento. Uno es la parte de vos elegís, que son todos los materiales para grano o doble propósito. Y tiene otra parte de mejoramiento genético que es de aptitud hílera. ¿Qué buscan? Buscan materiales justamente con buena producción de grano, amplia ventana de picado. Hay plantas grandes, foliosas, con alta digestibilidad. Entonces bueno, tiene una paleta de productos interesantes. Dentro de la parte vos elegís, en la parte de materiales para grano, tenemos materiales víptera, o sea con toda la cobertura para insectos, BT triple. Contamos con materiales que se pueden, clear fill, que se pueden usar graminicidas. Entonces bueno, justamente vos elegís de acuerdo a tu lote, al momento de la siembra, si tenés problemas con demales o no. Y para eso está el asesoramiento técnico para acompañar al productor. Exactamente, eso es lo que me gustó de lo de KWC, que si bien vos generas venta, que vos sos vendedor, no muere en la venta el contacto con el productor. Bueno, la verdad, es la primera vez que vengo y bueno, quedé impactado con los implementos que está bien formada la Expo. Es una zona importante de muchos productores. Es una zona buena, es buena la zona. Bueno, hoy día hemos traído, tenemos acá en la venta, un otro propulsado, un Uniport 3030, Yacto, una empresa brasilera que hace muchos años que está en el país, incluso ahora tiene una fábrica en Argentina que ha producido, está produciendo otros tipos y otras unidades. Así que bueno, es una empresa importante donde en la fumigación apuesta a mucho y hay mucho por hacer. El productor en sí apuesta a la tecnología. Esta máquina que tenemos acá es una máquina de 3.000 litros, con un vallal de 36, pico corte por corte, donde la aplicación y el costo es bajísimo, donde uno puede poner, el productor puede poner en la planilla de su costo, el bajo consumo y el bajo aplicación que tiene el equipo. La verdad que es un orgullo, es un orgullo porque es un producto que anda muy bien, muy bien. Tengo, gracias a Dios, hemos colocado varios implementos y bueno, en el store de repuestos, en mi negocio, en la avenida Sarmiento 477, estamos muy bien en estoqueo de repuestos y con mecánicos tecnificados con sus cursos de la máquina. Para el asesoramiento y el oporte. Exactamente. ¿Qué otra marca representa, Juan? Nosotros somos subagente de New Holland, somos subagente de Eurometal, somos agente directo de Ascanelli, y bueno, la línea de Muchilo y una serie de marcas. Y aparte tenemos en el mismo negocio una ferretería industrial. Mira, la verdad estamos muy contentos de volver a participar de la muestra como sponsor oficial de la Expo Villa. Estamos muy contentos, mucha expectativa, la verdad que mucho público visitándonos, mucho público consultando por los distintos productos y los servicios que tenemos para ofrecer. Así que, bueno, muy contentos y sin dudar otro año en participar y en apostar nuevamente, aunque obviamente, como todos sabemos, por ahí las cosas nos ayudan, pero apoyando y apostando nuevamente a lo que es la Expo. El productor sembrar va a tener que sembrar, siembra, y más allá de, como decimos, de la coyuntura económica que nos está acompañando, siempre apostando a cubrirse del cultivo, a lo que son los seguros para los empleados, bueno, en fin, todo lo que es, todos los servicios que tenemos para ofrecerle y en todo lo que le podemos servir. Mira, justamente tenemos en el lanzamiento de campaña de este año, un seguro, bueno, cubriendo lo que es el granizo para el cultivo. Tiene además la cobertura, digamos, toma como la moneda de las hojas para cubrir lo que son el resto de seguros que se puede contratar, pagando todo con cosecha mayo. Mira, nosotros estamos en la calle José Mateo Luque, al 657, en Villa del Rosario, Córdoba. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos y esperamos seguir el año próximo también contando con ustedes aquí, ¿no? Así será, Iván, así que bueno, gracias a vos por todo y bueno, muy contento de estar. Invítame a toda la gente. Auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando Personas de Ciencia Conciencia y Compromiso Gobierno de la Provincia de Córdoba Entre Todos Bien, queridos amigos, y esto ha sido todo por hoy. Les recordamos el teléfono de la producción de Campo Directo es el 0351 15 511 84 46 Nuestro portal de internet www.agromagazin.tv Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV Si les parece, nos reencontramos con ustedes el próximo sábado a partir del mediodía, como siempre, aquí por la pantalla de Telefe Córdoba Que tengan un excelente fin de semana ¡Suscríbete al canal!